Es más y demostrado es más lo que vamos a tener de beneficio al tener ordenamiento, al tener... En el caso del turismo, imagínate, solamente existía una sola persona atendiendo turismo en el departamento de turismo de Ciudad Victoria, incongruente totalmente, ¿no? Ahora tenemos turismo para bicicleta, tenemos turismo para observación de aves, tenemos turismo para caza, pesca y con una sola persona más que imposible. Creemos que el desarrollo y la derrama económica que dejará, justifica y dará muchos más resultados que lo que estamos invirtiendo en esta actitud. Por cada dirección del que se está remodelando, sobre todo dirección de medio humano, no tengo ahorita el recuerdo total, pero creo que son nueve espacios que se están creando y en turismo son aproximadamente ocho espacios, lo cual, insisto, está más que justificado y dejará una derrama económica para nuestra ciudad y también, por supuesto, tiene una percepción justificada.